Hola hola bienvenidos a camper van de ruta en el vídeo de hoy os traemos una aplicación que te ayudará a encontrar lugares de pernocta cuando estás en tus viajes o escapadas dentro cabecera Bueno como os decía en la entrada del vídeo hoy vamos a hablar de una aplicación que nos ayuda a encontrar lugares de pernocta o para descansar cuando vamos por nuestra furgoneta de autocaravana esta aplicación se llama Park4night la verdad es que la habíamos utilizado hace tiempo y resulta muy interesante llevarla en el smartphone cuando vas de viaje Park4night está disponible tanto para android como para ios como para windows phone y nos permite consultar campings áreas de autocaravana áreas de descanso o simplemente lugares donde pernocta o descansar lo bueno de Park4night es que es un poco como una red social pero enfocado a las áreas de pernocta de esta manera podemos ver los comentarios la valoración media de otros viajeros que hayan estado en este sitio así podemos saber un poco que nos vamos a encontrar antes de llegar que te parece si vemos un poco el funcionamiento de la página web y de la aplicación lo primero que podemos hacer es pasarnos por su página web y consultar la grandísima base de datos de la que dispone es una forma rápida de ver que nos ofrece esta aplicación para ello debemos acudir a park4night.com en esta web podemos registrarnos y así tener una cuenta con la que poder gestionar nuestros puntos de pernocta o planificar los que usaremos durante un viaje en la web también podemos preparar los lugares de pernocta que nos han interesado y una vez guardados en mi selección podemos acceder a ellos de nuevo tanto desde la página web como en la aplicación una vez que estemos de viaje una vez registrados en nuestro smartphone tenemos que bajar la aplicación de la app store correspondiente ya sabéis que la tenemos tanto para android como para ellos como para windows phone la aplicación es totalmente gratuita y solamente nos obliga a ver algunos anuncios en su interfaz que no molestan demasiado y nos permiten usar la aplicación sin problemas una vez abrimos la aplicación nos encontramos con un interfaz muy similar al que vimos en su web muy sencillo y directo con unos cuantos botones nos muestran las principales funcionales de la aplicación podemos usar el mapa para ver rápidamente que tenemos alrededor o en alguna zona que queremos visitar y pulsando en una nueva investigación aquí nos muestra los puntos que tenemos en esa zona entrando en la ficha ampliamos la información sobre el lugar en ella nos encontramos con la descripción la valoración de los usuarios fotos del lugar coordenadas dirección servicios de los que dispone y actividades que puede realizar en esta zona el modo offline es sin duda la parte más interesante de esta aplicación ya que nos permite consultar la información de los lugares que nos hemos preparado anteriormente aún no teniendo cobertura en caso de estar en el extranjero no tener acceso a datos con este modo tenemos acceso a toda la información salvo a los mapas y a las fotos de los lugares todos los demás datos están accesibles y podemos seguir enviando las coordenadas a nuestro navegador para llegar fácilmente al sitio para esto debemos ir a mi selección en la ventana principal y allí tendremos todos los sitios que hayamos guardado anteriormente este mismo listado podemos enviarlo a la nube o recibirlo para tener sincronizados los sitios que tenemos en la página web con los que están en la aplicación otra información muy importante que nos aporta la aplicación es si existe limitación de altura así que si en nuestra configuración introducimos la altura de nuestro vehículo la aplicación nos indicará los lugares a los que podemos acceder que no tenemos este inconveniente sin duda nos encontramos ante una herramienta muy útil para nuestros viajes que siempre debemos llevar en nuestro teléfono móvil sobre todo cuando viajamos al extranjero donde nos resultará más fácil y menos arriesgado encontrar lugares de pernocta todo esto se complementa con un servicio que ofrecen de pago en el que podemos descargar todos estos puntos de interés a nuestro navegador si este es tontón o garmin quizás la única pega que se le puede poner a la aplicación es que la interface ha quedado algo anticuado pero por lo demás es una herramienta genial ¿qué te ha parecido? ¿ya estabas utilizando esta aplicación anteriormente? cuéntanoslo en los comentarios por lo demás si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like o suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los siguientes vídeos nos vemos en la carretera papá no debes hacerlo es mucho más fácil es una aplicación para buscar sitios donde dormir nos encontramos con otra aplicación muy útil y que es indispensable y siempre deberíamos encontrar que no puedo dios tanto si es un tontón como si es garmin la única pega que se le podría poner es que quizás el interface de la aplicación se ha quedado un poco anticuado pero es muy funcional y es un... la cagada lo estaba diciendo bien ya tiene que ser la definitiva porque es que si no estoy ya... me parece cogerlo Es aburrísimo para nuestro navegador, tanto si es un tontón como si es Garmin. No sé qué iba a decir, pero no me gusta lo que estoy diciendo. Quizás la única pega que se le podría poner a la aplicación es que su interfaz ha quedado algo anticuado, pero por lo demás es una aplicación genial. Una aplicación genial. Va a quedar putrísima. Es una aplicación genial. Y mejor que eso no me va a salir. ¿A que no?